La escapada familiar que tuvieron Adamari López y Tony Costa, a tan solo unas cuantas semanas de haber anunciado su rompimiento, definitivamente ha acaparado todos los titulares de los medios de comunicación. Tony nos ha compartido numerosos videos, los cuales rápidamente se popularizaron. Esto generó todo tipo de reacciones en el público. Además de que las expectativas acerca de una posible reconciliación se fueron al infinito y más allá. Desde un inicio, el también instructor de Zumba quiso aclarar que lo más importante, sea cual sea la situación que ellos estén viviendo, es a Laia. Ella siempre será su prioridad. Aún así, no faltaron aquellas personas quienes se atrevieron a señalar a la pareja. Esto al considerar que todo este tiempo estuvieron tomándonos el pelo y que en realidad ellos nunca terminaron. En una de las últimas publicaciones que nos compartió Tony Costa a través de su cuenta de Instagram, podemos leer el siguiente mensaje. Han estado juntos los tres todas estas vacaciones. Aunque me alegra de que estén juntos, me pone mal que nos tomen el pelo así. Por supuesto, nosotros conocemos muy bien a Tony Costa. Y en esta ocasión, no se quedó con los brazos cruzados. Como de costumbre, él salió a dar su opinión. Él no tardó nadita en hacerle frente a este comentario, escribiendo con sus propias palabras. Aquí nadie ha tomado el pelo a nadie. Solo estamos compartiendo con nuestra hija. Y es que a ver, aunque Adamari López tal cual no nos ha compartido nada a través de sus redes sociales de estas vacaciones, Tony Costa nunca nos ocultó que se encontraba en compañía de la carismática conductora. Esto ha sido todo lo contrario. Y aunque sí tal cual, Tony no nos dice, miren aquí estoy con mi ex mujer. En muchísimos videos o escuchamos la voz de Adamari de fondo, o incluso hasta la podemos ver ahí físicamente. En un principio como que sí se veía que Tony tenía bastante cuidado en no mostrar a la conductora, pero después le valió un cacahuate. Y hasta estuvieron nadando los tres juntos y publicaron ese video. Así que digan, Adamari no estuvo de acuerdo para nada. Aún así, el papá de Alaya justificó que ambos están priorizando la felicidad de su hija de seis años. Definitivamente estas vacaciones han generado demasiada controversia. A muchas personas no les parece lógico y creíble que si ellos acababan de anunciar que estaban separados, ahora anden por toda Europa como una familia feliz, contenta y muy unida. Hace unos cuantos días, Tony Costa también aseguró que el hacer este viaje los tres juntos tenía un objetivo. Y era que Alaya tuviera más memorias y más recuerdos de sus padres juntos felices y contentos. Y aunque sí, la verdad, por mucho que queramos a esta pareja, tal vez se debieron de esperar un poquito para anunciar su separación. Probablemente Adamari y Tony se hayan dado cuenta en este viaje que sí son el uno para el otro, así como el pastel de chocolate y yo. Pero pues por lo menos deberían de avisarnos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.